una posición ante el mundo, lo que plantea Ipetabais con su personaje fundamental, un personaje que no tiene nombre, va planteando una nueva forma de contar la resistencia, hace de su resistencia precisamente una estética, una especie de obra de arte. Aquí, desde mi punto de vista, de lo que se trata es precisamente de mostrar, y aquí amparados por el mural, La alegría de la república y por otras obras de Manolo Sierra, creo que el título tiene mucho sentido y más en estos tiempos tan oscuros. Creo que la estética, y la obra de Manolo Sierra lo plasma muy claramente, la estética es precisamente el ámbito o uno de los ámbitos desde los que se puede seguir resistiendo. Y esta obra, yo creo que es la obra de Manolo en la que más claramente se ve ese pazos de resistencia y esa posibilidad de cepillar, como decía Walter Benjamin, a contrapelo estos tiempos tan horribles en los que nos ha tocado vivir. Yo creo que hasta aquí mi pequeña intervención, y le dejo la palabra a Manolo para que continúe. Vale, vale. Bueno, gracias, Pedro. Bueno, gracias, gracias a Pedro por haberme acompañado en la confección de este libro, por haberme ayudado a desentrañar. Una cosa es que yo esté haciendo cosas y otra cosa es que sepa exactamente lo que hago. Hay una parte que sí lo sé y otra parte que no. Entonces te hacen falta amigos, muy amigos, y que sean muy listos, que estén fuera de ti, pero al lado, y que te digan, pues esto va por aquí, yo creo que es así, bueno. Gracias a la Teneo por habernos invitado a presentar este libro aquí y hablar sobre estas cuestiones, máxime siendo el comienzo del curso en lo que a programación se refiere. Y también quería agradecer desde aquí a David, que no se apellida Celarain, es un apellido que le viene rebotado, vamos, de su padre, pero de otro más atrás, que da nombre a la editorial y es el editor que hace prácticamente todos mis catálogos y libros. Yo la relación que tengo con la edición es una relación que tiene muy poca conexión con el Estado en sus distintas versiones administrativas y sí tiene mucha relación con los esfuerzos privados o colectivos. En este caso, privados en lo que se refiere a editor. Es decir, es un trato directo con los editores que tengan interés por mi obra, o ya les hago yo que lo tengan, o os trato de convencer, o si no me lo proponen ellos. Entonces, hacemos ediciones completamente no libres, libérrimas. Es decir, cualquier error que haya en la edición es un error únicamente achacable ni a la limitación de tiempo, ni de espacio, ni de medios, ni de nada. Es un error personal, un error profesional. Y quiero agradecerle que haya sido, sea y seguirá siendo, el editor por antonomasia que tengo. También edité mucho aquí en su momento, naturalmente con Andrés Martín, pero también con, y quiero recordaros mucho, con los compañeros de Germinal, una imprenta muy interesante en muchos aspectos. Y, bueno, yo lo que quiero es contaros algo que Pedro sabe por conversaciones que tuvimos, pero que solamente puedo contarlo yo, que es el del aspecto, a lo mejor luego entro en alguna generalización, yo soy de muy poco a extraer, soy de mucho, de tratar de concretar mucho. Quizá por la condición que tengo de narrador, de narrador a través de imágenes, porque si tuviera que ser a través de lo que digo, a través de lo que escribo, pues que baje Dios y lo vea, porque echaríamos todos a correr. Pero, entre tanto, de imágenes. Y sí, quiero comentaros cómo surge, no tan, por una parte, cómo surge y por qué la pintura política. La pintura que damos en llamar, porque yo no encuentro otra manera de llamarlo, quizá pintura comprometida, pero quizá sea un término demasiado pretencioso, con política va que arrea, en mi opinión. Después, que eso sea comprometido, eso lo demostrará, el que esto sirva dialécticamente a los demás, para analizar, añadiendo a los elementos de los que disponen, analizar la realidad, después de leer este texto y ver estas imágenes, o ver estas piezas, la realidad que nos rodea mejor. Que yo creo que estamos en tiempos, de nuevo, de volver a, sobre nuestros pasos, de decir, en aquel viejo discurso de analizar la realidad, la realidad concreta, las fuerzas del trabajo y la cultura, todas estas cosas, eso de tan viejo nada. Es decir, yo las similitudes que veo en la realidad que me rodea ahora y que nos rodea a todos, con una realidad que creíamos pasada de rosca o siquiera aparcada en la cuneta, de principios de los 70, por poner un ejemplo, pues oye, hay cosas que se diferencian mucho, pero en la base de la relación entre el Estado y, digamos, la ciudadanía, las personas, las criaturas que andamos haciendo y deshaciendo los países, pues es muy similar. Esa condición, y entro en ese tipo de pintura porque creo que ser pintor, aparte de suponer un despliegue de, un discurso, un despliegue de, digamos, capacidades técnicas para contar lo que sea, es un testigo y como tal tiene que operar en su vida cotidiana, en su vida personal, creo yo, son opiniones absolutamente personales y revisables por cualquiera y, por supuesto, por mí mismo. Tiene que hacer compromiso, volviendo a la palabra compromiso, de todo lo que ve y ser un fedatario, porque la materia con la que trabaja es una materia en la que se puede contener todo eso. A lo mejor haciendo un pan, que yo admiro mucho a los panaderos, admiro mucho a los panaderos, a los cartinteros y a los montaneros. Los admiro mucho y admiro a mucha más gente, pero es muy difícil, a través de un pan, hacer un discurso sobre la realidad. También sería posible. Pero esta obra, la obra de los pintores, de los llamados artistas, que es una palabra un poco enrevesada, vamos, muy poliédrica, pues es, tiene que llevar, en mi opinión, ese componente de decir, vivo en este tiempo y cuento lo de este tiempo. ¿Cómo cuento yo esas cosas? Con esa vertiente de la que habló Pedro antes, una vertiente paradisíaca, a través del paisaje, a través del retrato, a través del bodegón, de las figuras concretas, a través del desnudo, a través de... no se me ocurre que otros capítulos, pero el desnudo, el circo, determinados oficios, contándolo en pintura y, a la vez, mantener, también, a raya, la esquizofrenia propia de la, digamos, de la especie, o al menos de mí mismo, a base de hacer esa otra aportación de pintor como testigo de su tiempo y que hable sobre ese otro capítulo no tan brillante, no tan relajado, es decir, hago una pintura que sería un huerto para estar a gusto con los amigos y un lugar donde sea un lugar para la meditación, para la meditación, no la meditación trascendente, sino la meditación sobre las cosas, sobre las cosas que nos pasan. Esta es la pintura política y es lo que traté de hacer en este libro con esta obra que contiene este libro, pero yo que creí en un momento dado con la vorágine de las cosas, el paso, el acontecimiento de lo que tienes que hacer de un día para otro, que esta es una obra, esta es obra política reciente, pero es que en realidad y eso hablando con Pedro cuando estábamos planeando todo esto, nos dimos cuenta que todo eso incluidos los iconos, es decir, las imágenes que utilizo en todo este libro y en toda esta obra son imágenes que ya vienen elegidas ideológicamente desde hace muchísimo tiempo. Hace poco tuve una exposición retrospectiva gigantesca de unos 300 Gracias.